Buenas tardes, general, en cabina y a todos los televidentes de HCH. Como han mencionado, en efecto hay un cierre en marcha de una empresa de confección. Lo que es absolutamente falso es que sea el caso de una empresa que se va del país. Lo que está ocurriendo es que una empresa con denominación Haynes, que es una marca y tiene empresas de confección en el país, ha vendido una de las marcas que produce, que es la marca Champion. La ha vendido a un grupo que se llama Authentic Brand Group. Y ese grupo ha determinado confeccionar la misma marca Champion en Honduras con otra empresa de confección. No estamos aquí hablando de empresas que se van o que dejan de invertir. Lo que estamos hablando aquí es un cambio de empresa de confección. Nosotros lamentamos que hayan grupos interesados en crear una rumorología en torno a un cambio de confecciones o que es natural en el marco de las inversiones que realizan los grupos económicos textiles. Por otro lado, también aclarar y dejar establecido que la misma marca Haynes, Haynes Brand, en Villanueva, que tiene más de 3.000 empleos, va a continuar trabajando. En Villanueva continúa trabajando y en Choloma ha vendido a otro grupo la confección de la marca Champion. Muy bien, ministro. Específicamente con el gato. Entendido en esos dos casos. Solo entonces le consulto para retomarle. En Choloma sí hay un cierre porque va a trabajar con otra empresa. Pero ¿hay qué posibilidad ha escuchado usted de que estos 3.000 empleados que estaban en esa otra confeccionadora de marca Champion pudieran pasar a trabajar también con la otra empresa que ahora la nueva dueña va a operar? Mire, eso es algo que aún todavía no podemos establecer porque va a decidirlo el otro titular de la marca cómo lo va a producir. Podría tratarse un caso positivo incluso de aumentar el número de trabajadores en la producción. podría tratarse de que una empresa que ya está confeccionando con el mismo número de trabajadores siga confeccionando esta marca o podría tratarse de que esta otra empresa también contrate más trabajadores. Esos son casos especulativos, pero no tenemos la ciencia cierta cómo va a operar esta nueva empresa la producción de la marca Champion. Pero lo que tenemos nosotros que explicar y que lo que lugar a dudas es el hecho de que no se trata de una fuga de una marca importante que ha producido en el país a lo largo de décadas, sino de un cambio comercial que está haciendo. Miren, las empresas en el mundo textil están realizando también este tipo de actualizaciones que tienen que ver con cambio de producción de marcas, cambio de producción de los materiales y las empresas invierten un momento en la confección, pero luego también hacen inversiones en adquisición de nuevas marcas, pero eso ya lo determina el grupo. En ningún momento existe un problema de la empresa con el gobierno o que ha tenido problemas de otras índoles a nivel nacional. Muy bien, ministro. Entonces le pregunto también esto, porque antes consultábamos temprano a dirigentes obreros, pedían un pacto por el empleo, porque no se puede desconocer que sí hay falta de empleo, ¿verdad? Pero, ¿cuándo se podría dar este acercamiento a empresa privada, gobierno, trabajadores, tripartitos para que llegase a darse, al fin de cuentas, un pacto por este empleo? Nosotros sostenemos un diálogo permanente con todos los sectores. En efecto, hay una necesidad de continuar haciendo esfuerzos por aumentar el empleo en el país. Sin embargo, y como va a ser publicado con los nuevos datos de la Empuesta de Hogares, no es tanto el problema la ocupación como si las condiciones y derechos laborales que tienen los trabajadores y las trabajadoras hondureñas en sus centros de trabajo. Aprovecho la vocación, ya que se comunica y se especula con un cambio comercial que hace una empresa en Honduras, para decir que hay esfuerzos muy sinceros y hay un esfuerzo también con logros que se van visualizando en materia de generación de empleo y de inversiones. Por ejemplo, que ya este año se está inaugurando en el Paraíso, la empresa es de tabaco, My Father Cigar, y se va a emplear alrededor o más de 3.000 empleos. O hay una inversión fuerte en Choloma siempre, con una proyección de alrededor de 3.000 empleos, perdón, de 7.000 empleos, pero que se va a iniciar una primera etapa creo que alrededor de 3.000 empleos, esperamos que para el otro año esté lista. Y así hay otras empresas también, en el rubro de la cerámica, que van a producir más de 3.000 empleos. Y por mencionar tres, pero existen otros esfuerzos de generación de inversión y de aumentar las fuentes de empleo en el país. Muy bien, entendido, ministro. Estaremos en contacto, ministro, para analizar todos estos temas económicos. Muchas gracias por atendernos. Les permitiré pedirle su teléfono a la licenciada coordinadora María Arteaga para seguir abordando estos temas. Gracias, ministro. ¡Suscríbete al canal!